Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Sonic Superstars y estamos ya aquí en el mundo 7 que vamos a hacer con Knuckles Y a ver si encontramos las emeralditas medio fácil gente Que guapa la musiquita tío La música del juego esta muy guay, pero si es verdad que aunque esta bastante bien No es tan buena como la del Sonic Mania o la del Sonic and Knuckles, Sonic 3 and Knuckles O sea, están muy muy bien pero les falta ese toque más cañerito tío que tenían esos juegos Y eso sí que les falta, pero sí que tiene un tonito así como arcade muy guay tío Y eso me encanta Vamos ahí, musilaguitos fuera Por aquí mismo tío, yo lo sé, a ver por aquí arriba que hay Por no coger ni por arriba ni por abajo, ¿sabes? Sino por el medio No sé que son esos bichos, pero bueno En esta plataforma de vez en cuando pegan como un bote Y te lanzan ahí a tomar por saco, ¿ves? Pues me subió por la cara Ah mira, hay una medallita tío, me la he dejado atrás Qué guarrada Vale, seguimos por aquí Me encanta la animación del Knuckle corriendo tío Las botitas son súper monas cuando corren Vale, está por aquí Ah mira, esto será pa, pa, pa y sube, ¿no? Ah, amigo, vale, ya veo Demasi ya está, no pasa nada No, si casi no llega otra vez Vale Ah, ¿podemos escalar por aquí? Foda le para arriba, loco Si puedes escalar Qué susto Pensé que me, me, me Vamos Yo estaba pensando que me iba a atropellar un Uno de estos, ¿ves? No, no quiero volar, no quiero volar Quiero pillar por abajo Bueno, pues por arriba, hijo, ya está Si tú quieres que pille por arriba Pillaré por arriba Ya que no me dejas pillar por abajo Vamos a ir por aquí A ver qué encontramos, ¿no? Un checkpoint Vale, voy a seguir por aquí, a ver Me da mucha rabia que me esté subiendo todo el rato, tío Porque yo no quiero subir Ahí estamos, saltamos y arreglado Dos, tres, cuatro Cinco ¿Qué hay por aquí atrás? Es que no me fío, tío De ir tan pa'lante ¡Eh! ¡Está ahí! ¡Está ahí arriba! Está ahí arriba y un brillo raro, tío Venga Ah, cuando hacen la mierda esa no me deja escalar más Sí, cuando hace el... Lo atrás se ve directamente Ahí estamos A buscar más ¡No! ¡Vale, vale, vale! Es complicado, pero lo vamos a hacer Ah, cuando hago eso no puedo Vale, vale, vale Voy a escalar Uno, dos, tres, aquí Vale, cuando hace... Es cuando va a hacerlo Ahí estamos Perfecto Ya está La conseguimos aquí Nos olvidamos ya de toda la movida Y fuera Tengo aquí el ratón Que siempre se queda el juego Con el ratón en medio, tío Hostia Está a tomar por saco, ¿no? Vámonos Está muy bien A tomar por saco, tío Sí, pilla de estas Que me hace falta llegar hasta allí, ¿sabes? Está lejísimo, chaval No, las bombas no Ahí estamos ¡Eh! ¡Que no se me ha enganchado! ¡No! No, no me lo puedo creer 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 ¡Que no se me ha enganchado! ¡Que le da no se ha enganchado! ¡Qué mentira es esta, tío! ¡Qué mentira es esta! No te creo Puedo volver a entrar, ¿no? Espero que sí Si no me enfado Me está vacilando Pues nada Reinicio Reinicio Y vuelvo aquí Ya está Y a tomar por saco Vale, esta le he encontrado en otro sitio Pero bueno, me la he encontrado Así que no hay problema Parece el mismo Sí, es el mismo nivel exactamente Que no sé ¿Por qué no se me había enganchado? Es súper raro, tío Vamos a hacerlo así Para llegar más rápido Y ahí Lo que hago es soltarlo antes de tiempo En vez de subir tanto Soltarlo un pelín antes Y así llegamos más rápido Ahí estamos Voy a subir Porque no quiero que me pase como la otra vez ¿Sabes? Este de aquí Ahí estamos Casi, casi ¡Vamos! Bien, bien, bien ¡Bien! Lo tenemos ¡La tenemos! ¡Vamos! Sí que ha entrado Ha sido porque no se me han enganchado Le he dado Se me ha salido marcado La bolita azul Le he dado No No quiero Vamos Todas las esmeraldas Gente A ver qué poder nos dan Y un nuevo poder Que es Extra Extra qué Y un giro raro No sé qué es esto De extra Vale, realiza el ataque Únicos Vale, a ver Ah, vale Ese es Super Sonic Supongo lo que pasa Y esto será el de Knuckle ¿No? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Este será el de Knuckle Y ahora uno de Tails Otro de Amy Que supongo que irá todo el rato Con el martillo No tengo idea Knuckle tiene superpoderes Sí, porque ya tiene ningún círculo más ¿No? A ver Claro, es este Este será el de Knuckles Y está también el de El de todos los demás Pero el que mola es el de Sonic Es el que cambia de apariencia La verdad es que Con la de años que llevan Haciendo la movida esta Igual, igual Que lo del Sonic No es que fuera muy original Ya que no es original Lo del Sonic Por lo menos Cúrate las transformaciones De los otros, ¿sabes? O sea, quiero decir Vale, Sonic tiene el Super Sonic Por la de los otros algo, ¿no? O sea, yo que sé Por una transformación Una Una percepción Aunque sea cambiarme el color Yo que sé Me pones a knuckle azul O yo que sé Algo así, tío Pero algo Ponle algo, ¿sabes? Que no sea simplemente Le sale un brillito y ya, tío Y pega Aguantado El Sonic Le has puesto amarillo En plan Goku Pues yo que sé Ponle este azul Otro Ahí mide color rosa Con el pelo para arriba Yo que sé Algo, tío Una transformación de verdad Y no simplemente Un brillito alrededor, tío Ah, pensé que había algo ahí Simplemente era Simplemente era La plataforma esa Echando humito Me encanta Como se desliza por el suelo, tío Me encanta Parán Parán Han hecho bien a knuckle Aquí, eh Pues con la tontería del suelo Que se ponen a pegar botes Va bastante fino el tener Primero que aquí podemos escalar Prácticamente por todos lados Este mundo parece Hecho para knuckles Porque Tienes para escalar Por todos lados, tío Es una locura, eh O sea, prácticamente Todas las paredes Son escalables con knuckles En este nivel A ver Por aquí arriba ¿Qué hay? No parece que haya mucho Vamos a tirar para adelante Me caí Vale, se puede ser Por aquí abajo o algo No, no, no Igual es por aquí arriba, tío Porque esto tiene que estar aquí Para algo, ¿entiendes? Ah, no Pues no, no Para abajo Vale, vale Ah, claro Que guarrada esta parte Claro, te hacen saltar Y te chocas con Vale, ha volado un poquito Anda, que no tengo ganas De estar aguantando Opciones de esto Ah, eso te va a decir Que no me va a pegar La movida esa o qué Bien Bien Y para tu casa Vamos Epa, epa, epa Pero no, el checkpoint se pilla Migo El checkpoint se pilla Siempre Vale Vale, oh, jefe Vamos a un mono, tú Vale Vale Simplemente Tengo que estar pendiente Que no me caigan Las presas encima Y ya está, ¿no? ¿Va a hacer algo? Ah, ¿no? ¿Va a qué hace? Vale, supongo que Mira, está electrificado Supongo que no le puedo dar, ¿no? Ahora sí Toma Vea, está Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hostia, hostia, hostia Cuidado Vale, vale, vale Aquí No le puedo dar directamente No, no, no Que va, que va, que va Que va Muy bien Muy bien Bueno, ha pegado dos veces Y tres Y tres sin más curas Vale, no me da tiempo Coger más rings Vale, ¿qué toca ahora? Irá más rápido Sin más Vale Vamos En medio Vale, y ahora tocará otra vez Electricidad Y a ver dónde va, ¿no? No, no, está bien Le puedo pegar ya, tú Pues ya está Eh, ya está Nacioso, tío Hostia Esa gallina Que había dentro Del mono ese, tío Vaya locura, tú Es enorme Vengan aquel Dale ahí Un golpecito y ya Me quedo aquí con la gallina Vamos Oye, pues estoy para salir fuera Y cambiar al Sonic, eh Estoy por salir fuera Y cambiar Elegir a todos Luego vamos a la frutita Y cambiar a Sonic O sea, ahora cambiaré de personaje Si se puede Vale, eso explota Y no sé qué pasa Vale, algo pasa Oh, vale Pre-Factor y zona 2 Vale, vale, vale Eh, vamos a ir para atrás Vamos a ir para atrás Vamos a cambiar a Sonic Y entramos Y así vemos a Super Sonic, tío Mola bastante más Que ver a Nac Con brillitos Hostia, hay Super Sonic de Lego Así que verlo, tío Así que verlo Sonic, tía, va a entrar Venga, jura a todos Pues ya tenemos toda la esmeralda Ya se puede jugar de tranqui El Super Sonic Míralo, aquí está Ah, no, no Lo tenemos Ah, bueno, claro Lo tenemos Pero Necesitaremos Eh, no sé cuántos rims Para activarlo Claro, 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 claro Vale, entonces la transformación De la que nos metemos Vamos, que se da en aquel Con brillito como siempre Para variar No sé para qué son estos botones Ah, el drone de atrás Se apaga Vale, supongo que si llega La barra al fondo O sea, si la barra se pone a full Eh Pasará algo Nos matará Nos disparará Yo qué sé, algo Algo hará Está muy bien, tío Qué guapo Oh, vamos Por aquí, bicho Vale, para ir, para allá Vamos a meter Spin Dash Y ya no nos vamos Ojo, ojo Un botón, eh Necesito un botón, colega Necesito un botón Uf, chaval Qué poquito ha faltado Qué poquito ha faltado, colega Eh, hombre A ver Es que cómo quieres que lo esquiva ahí O me comía uno O me comía el otro, ¿sabes? De momento No, no tenía más opciones ¿Sabes? Creo que eran Se sentí Se sentí Un ring o algo así Era para Nunca me acuerdo, la verdad Yo voy a intentarlo Que lo conseguimos bien Que no lo conseguimos Oye, que tampoco pasa nada, eh No se acaba el mundo, oye Vale, botoncito, botoncito La tapa esta La tapa esta de aquí al lado Vale, 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 vale Lo vemos No te dejes un ring No te dejes un ring No está movida Vale, habrá que pillarlo Así, ¿no? Vale, vale, botoncito, botoncito La madre que lo parió Tenía que bajar justo ahí las patitas, ¿no? Para que yo me quede sin ring Toma, desgraciado Vale, esto es así Se rompe No sé a dónde He ido a parar, ¿sabes? Vale, vale, vale Que había otra bola ahí Vale, vale, vale Es jarto Raro el control de la bolita Esta, tío Vale, dale, duro Hostia, hostia Eso no lo he esperado No me ha matado de milagro En serio Tenías que disparar Justo en ese momento No había otro Venga, rápido Botoncito, botoncito ¿Dónde hay un botoncito de esos? En ningún lado Por lo que veo Vale, uy Ya está Ya está Tranquilo ¿Esta movida? ¿Me puedo mover? Ah, no Va solo, va solo Vale, digo Si se lo podía mover Molaría que te cagas Pero va solísimo, tío Hostia, qué guapo Y nos mete un guarrazo ahí ¿Sabes? Vamos ahí Apagado Esto no me ha bajado Ve a trolear, perro De hecho Píllame eso No se usa mucho el spin dash Porque el spin dash Muchas veces Te deja más vendido Que otra cosa, tío No, para atrás no La idea es que fue hacer para adelante Muchas veces usas el spin dash Y Acabas por chocarte Con cualquier enemigo random ¿Sabes? Vale, hemos llegado Menos mal Digo, verás que no llego ¿Sabes? Ah, mierda O sea, me ha parado un poquito El Sonic ahí con el No que me pegas Que te conozco ya Nada, nada, tío No vamos a sacar Super Sonic Ni queriendo No vamos a sacar Super Sonic Ni queriendo, chaval A este paso Voy a ver, tú Cada vez que tengo Unos cuantos rings Ya me vienen aquí A tocar las narices Vale, apagado Pues por un segundo Pensé que esa presa Iba a bajar hasta abajo del todo Tú, me ha cogado No entero Bueno, supongo Me tengo que subir aquí Cuando se decida venir Vale, vale Ya sabemos Que es la Vale, vale, perfecto Así que si no Me la lías Anda Tranquilito Tranquilito Que me da tiempo A llegar Anda Relajad Realmente Super Sonic Va a ser más fácil Si nos vamos A los primeros niveles Y lo ponemos ahí Simplemente para verlo Si es que tampoco Para mucho más Me quedo aquí Que hay que esperar Para que baje la plataforma Para que baje la plataforma A la pa' arriba Vámonos Está super guay Este juego De verdad Yo no entiendo Cómo está teniendo Tantas críticas De los fans De De SEGA Tío Los fans de SEGA Y de Sonic En general Yo de verdad Que no lo comprendo Porque es que el juego Es super divertido Tío Es una pasada No, no, no Para allí Para allí Me cago la leche Me va a matar Me va a matar Me muero Me muero Hasta luego Nada, nada Bueno, así vemos Lo que pasa Está guay Por lo menos Vemos lo que pasa Cuando te pillas ¿Sabes? Bueno Me quita el ring No pasa nada Vale, pilla unos pocos Y arregla Por ahí habrá algunos ¿Sabes? Que pillar Aquí hay tres No que me la lías Que te conozco ya Por aquí Por aquí La plataforma Esta circular Se me da muy mal O sea No sé bien Cómo girarle En el ángulo Que quiero Que quiero Que simplemente Darle Pero Pues simplemente Tengo que comer Una porquería De estas Tío De verdad Vale Vamos por aquí Baja No soy tonto Podría haber bajado Si la cago Bajo Y pillo otra vez La plataforma Esta y ya está Pero porque Porque se ha caído Si le da cuando Estaba subiendo El Sonic So what the fuck Vamos Es que Es literalmente Lo mismo que he hecho antes Vale Mejor para acá Para arriba Es que claro Encima es para arriba Y te mete una diagonal Ahí de mierda Que te deja todo vendido Tío Esta parte con Tails Me la haría como si nada O con Amy Vale Vamos para arriba Directamente No le voy a poner más diagonal La diagonal Ya se la meto yo En plan Yo tiro para arriba Ya yo En el mitad del salto Ya Ya gira Donde quieras Donde quieras girar ¿Sabes? Así Ahí estamos Mira que se me queda ahí pinchado El cabreo que me iba a pillar Iba a ser fino ¿Sabes? Bueno, no sé que hay aquí Pero bueno Lo voy a romper Vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía Ahí tenía todos los rings Que quisiera Paraditos Para que yo los pillara Y voy yo La cago ¿Sabes? Venga, rapidito Rapidito Que no tenemos todo el día Ahí Si ya el botón No tiene nada ¿No? Vale Otro misil De estos locos Vale Lo mismo No lo controlo yo ¿No? Va solo Sí, va Va solo No tiene más nada Vale Uy, hasta voy a manejarlo En plan poder moverlo Un ratito Lo que sea En plan que te diga Por donde ir Y manejarlo Tío Uy, esto guapo Uy Me da rings Si me da rings Sería un pelotazo Es que si me ponen Esta caída Para no pillar nada No tiene mucho sentido Ahí te he visto Ahí te he visto Vámonos ¿Cuántos eran Para poder usar el Sonic? No eran 100 ¿No? Ahora podemos Ahora podemos Vamos No No te creo No te creo No te creo He perdido He perdido el Sonic ¿Por qué? ¿Por qué me ha metido En la mierda esta? No me lo puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Por aquí Por aquí Quiero salir Quiero salir No te puedo creer Dime que voy a salir Ahora con el Sonic No te No te puedo creer Dime que puedo hacerlo Por lo menos Vale Puedo 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 Me voy a pillar un cabrero ya Ahora va a salir Las cinemáticas Sin Super Sonic Ya verá Vale Un robot raro Mira lo sale Sin Super Sonic Tío Que feo Pero si las cinemáticas Son con el motor del juego Lo podría haber dejado Transformado ¿Sabes? Madre mía Cómo se descontrola Super Sonic Salta un montón Tío Salta y corre demasiado Se va pa' todos lados Mejor ni ponerlo Mejor Mejor ni ponerlo Hostia Cómo se va pa' todos lados Chabas Qué locura Mani siquiera puedes Volar Ni nada Sin plan Super Sonic De siempre Ahora no puedo ¿No? Claro Voy a sacar los clones Tío Que solo lo hice una vez Y no lo he vuelto a salir Nunca Me hace ilusión Tío Apenas que se lo carguen ellos Y ya está Vale No me puedo pegar Me he metido a rayos Vale Supongo que es cuando Tengo que pegarle ¿No? ¿Algo? No me queda muy claro Que igual lo que tengo que hacer Es subirme ahí arriba Ah claro Tendría que hacer así No No parece que le pueda pegar así tampoco Y ahí me pincha Madre mía Este jefe Lo puede chisear Muy fácil Vale No le puedo pegar Hostia Hostia El Power Jaser Cuidado Vale Ahora le podía pegar ahí Supongo ¿No? Vale 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 Pegamos Vale Bastante Vale Se la pone con los rayitos Son bastante fáciles de esquivar El desierto Yo sé que serían siete Una por casmeralda O algo así Pero veo que hay bastantes más Vale Pues aquí tenemos la ocho Que tiene tres niveles Y un acto de knuckles Y un acto de knuckles Y no sé cuántas más habrá gente Vale Vamos a hacerle el nivel de la frutita Y vamos a hacerle el nivel de la frutita Vale Esto será Como todos los demás ¿Qué ponía? Del acto uno No sé qué ponía del acto uno Pero bueno Da igual Es un nivel de bonus No tiene más Vale Para coger una medalla Pero bueno Si lo veis por lo menos Y ya está Pero lo bueno es que Ahora el resto de niveles Ya lo podemos jugar Mucho más calmado ¿Por qué? Porque ya tenemos Las esmeraldas Entonces ya no tengo más Nada que pillar ¿Sabes? Ya simplemente es Se me dan muy mal las bolas Bueno Pues ya está Ya me sube la plataforma No pasa nada Ahí estamos Voy subiendo sin más Es que encima Lo de la bola Es súper sencillo Es que no sé Cómo lo he hecho tan mal Tío Ahí estamos Ahí vamos Pues oye directamente Por aquí ¿No? Claro, claro Está A ver Supongo que la gracia Es ponerte a hacer Todas las cosas De la maquinita Pero bueno Como es un nivel de bonus Y lo que me va a dar Son rings Y ya está No tiene mucho más Vale, pues ya está Nos da unos cuantos rings Y listo Bueno, pues está simpático Está simpático Ya tenemos al Al Sony A SuperSonic además Así que ya lo he dicho El resto de mundos Que no sé cuántos son Ya podemos jugarlo Con toda la tranquilidad Del mundo Porque ya tengo Todas las esmeraldas Así que no hay ningún poder Que me falte por pillar Ni absolutamente nada Lo tenemos todo Así que chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Les olvidéis darle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!